Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. ¡Búscame! Abandono las electrónicas más independientes para recuperar otras más reconocibles que marcaron época hace 18 años. Para su trabajo, Violator, el inmortal Enjoy the Silence, de The Page Mode. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!